¿Cuánto pagarás tú debes? Un pagaré nada más. La gente se fue. La gente se quebró. La gente se quebró aquí. Entonces, el quebrado dicen ahora que uno, este le debe estar su cuarto. Entonces, yo que debes pagaré 14 mil pesos, me está metiendo aquí. El pagaré de 2.400, eso bien. ¿Y subió a 14? A 14 mil pesos. Entonces, el motor te lo quitaron. Y me lo quitaron. Y ellos se fueron y duraron como 7 meses aquí. A mí, la historia mía es, oye, yo saqué un motor, me sale casi en 70 mil pesos. Y pagando, iba pagando normal, sin atrasarme. Bueno, quedé debiendo 7 mil. La agencia desapareció. Supuestamente quebró y se fue. Entonces, yo desesperado por mis papeles, fui a renta interna, averiguar qué va a pasar con mis papeles. Ya me dijeron que no daban papeles. Que ellos, que ellos no pagan impuestos, que por eso no se les da matrícula a Cupermoto. Bueno, vengo aquí, cuando ellos están quitando los motores, de los 7 mil traigo 5 mil. Empeño un equipo de música. El tipo me dice a mí que no quiere el cuarto, que ahí quiere el motor. Y yo pagando mi dinero. Bueno, ellos me quieren quitar el motor. Yo debo 7 mil pesos, y le estoy dando 5 mil, ellos no lo quieren. Ellos lo que quieren llevar es el motor, para esa criatura, para desaparecer. A veces me tiraron a la parada, buscando, y que yo estaba vendiendo un motor. Un motor Tauro, blanco. Y yo no tengo agencia para vender motores. Ese motor hace tiempo que me lo robaron a mí. Dice, no, porque, vamos a ver, que yo quiero un motorcito, que ahí tiene, blanco. esa es la entrada de mí, para quitar mi motor. Eh, una gente que viene, que oye, ni que hay ni, caigan, ni que hay ni, hayan de Johan que ya se refugian, atrascando. Hayan de Johan que ya se refugian. Ese es el malo, ese es el malo, eso es Johan Motto, hay que se refugian, ahí tienen ellos como 15 motores, que se van a quitar en felices. Vean ese, vean lo que dice. ¿Con un pagar? ¿Cómo se lo pasó? Una pasó la mexicana, yo demoré mil pesos, y yo dije 19 mil pesos, yo no tuve nada. ¿Cómo bien? y lo estoy pagando y lo llamo desde el sábado y no cogen teléfono ni cogen nada porque ellos tienen un chivato de aquí que lo ubican y van y se le tiran a la gente ¿y qué le dice este caso? no dice que ellos te llamaron supuestamente a Johan y Johan no, 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 nada esos motores no son de Johan Motors esos motores simplemente Johan le está haciendo un favor de guardar los motores porque la gente estaba en el frente y ellos son de San Cristóbal Johan no tiene absolutamente que ver con nada de eso no, Johan no está recibiendo nada por eso Johan simplemente es amigo de ellos y le está guardando los motores ahí eso tienen que preguntárselo a ellos cuando los representantes de ellos lleguen que creo que vienen hoy a ellos que resuelven con ellos ellos no están aquí porque no venían ¿tú deliga Johan? Johan no tiene absolutamente que ver con nada con eso Johan y Sabrios una producción de NJ Productora acceso sin límites